y ya estamos de regreso una vez más acompañándote desde Monterrey, Nuevo León, aquí a través de las que buenísimas en cadena, nos vamos al lugar número cinco. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el grupo. La cumbia. Aquí suena. Aquí donde nació todo en nuestra casa, la que buena. La que buena. Las que buenísimas. El lugar número cuatro lo tiene el rey de la taquilla. Esta canción ya se colocó por varias semanas en los primeros lugares de popularidad y por supuesto, creo que tú las has estado apoyando muy bien, pero vamos a ver hasta qué lugar llega. Aquí está el lugar número cuatro, una raya más al tigre. Es Julián Álvarez y la banda elemental. Aquí suena. Julián Álvarez, Norteño, banda, todo el equipo y banda. ¡Eleven, dale! Muchísimas gracias hoy. La que buena. Las que buenísimas en cadena. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes la misma pero diferente a través de las que buenísimas en la que buena en cadena. Les saluda con gusto su amiga Roxana Soler Lardilla y estoy lista para presentarles buena información de nuestra música regional mexicana. Así que paren oreja porque sé que todos han cantado en algún momento de sus vidas esta canción. Así que comenzamos. Esta es la misma pero diferente. Luna es el noveno álbum de estudio de la cantante pop mexicana Ana Gabriel. Fue lanzado el pasado 9 de noviembre de 1993. Este material fue producido por ella misma. La estrella sinaloense es una de las cantantes más importantes de la música ranchera. Su legado musical ha traspasado fronteras. La reconocida cantante sinaloense siempre ha profesado una profunda admiración por Juan Gabriel. De ahí se deriva su nombre artístico pues realmente se llama María Guadalupe Araujo Young. La historia de Luna recientemente se dio a conocer en un video en TikTok en donde la propia cantante, donde la propia Ana Gabriel cuenta la verdadera historia que la llevó a poseer Luna. Pues se desconoce que fue Juan Gabriel el inspirador de tan bello tema. Años más tarde como admirador de la música de Ana Gabriel, Saúl el jaguar decide grabar el tema Luna y vuelve a dejar huella con el estreno de su video. Tercer sencillo de su producción discográfica solo contigo. Con la garra que lo caracteriza, el jaguar va conquistando corazones con las letras de sus canciones y acumulando éxitos y colocándose por varias semanas en los primeros lugares de popularidad y demostrando así el alcance del rugido que tiene el jaguar. ¿Qué les parece si escuchamos esta joya musical? ¡Vamos a escucharla! Esta es la misma pero diferente. Esta es la misma pero diferente. Les recuerdo hacerme llegar sus comentarios a través de mis redes sociales que son arrobaardillasoler mi Twitter, mi fanpage que es Roxana Soler entre comillas Ardilla y mi Instagram, arroba Roxana Soler Ardilla. Sigan disfrutando de las que buenísimas en la que buena en cadena, donde quiera que se encuentren. Les agradezco su atención a mi sección, la misma pero diferente, que les presento con el gusto de siempre. Su amiga Roxana Soler la Ardilla, la que les brinda su alegría. Les dice gracias. Las que buenísimas en cadena. Llegó el momento de conocer el primer lugar de las que buenísimas en cadena, pero no sin antes platicarles y decirles quién se encuentra en el lugar número 5, la cumbia buena del grupo La Cumbia. Esta canción que se ha colocado rápidamente en los primeros lugares de popularidad después de bailarla, después de ser tendencia en TikTok. El lugar número 4, una raya más al tigre, Julián Álvarez y banda elemental. El lugar número 3 lo tiene Edén Muñoz con chale. Y el lugar número 2, es grupo firme con el amor soñado. Pero ahora sí, llegó el momento de presentar al rey. Llegó el momento de presentar a quien se coloca en el primer lugar de las que buenísimas en cadena. Así es que súbele a tu radio. Este es el lugar número 1 de las que buenísimas. Señoras y señores, honor a quien honor merece. Me pongo de pie y me quito el sombrero para felicitar a Julián Álvarez y su norteño banda con esta canción que se encuentra en el primer lugar de las que buenísimas en cadena. Es el número 1, Las Fuentes de Ortiz. ¡Qué pemazo! Oigan, raza, sigan apoyando a su artista favorito porque lo pueden colocar en el primer lugar de esta lista de popularidad. El conteo más importante de la música regional mexicana está aquí a través de la que buena. Así es que apoya a tu artista favorito, marcando a los teléfonos en cabina o apoyando a través de las redes sociales de la que buena. Ahí puedes votar por tu canción favorita. Llegó el momento de decir bye bye. Nosotros ya nos vamos. No sin antes agradecer a Julio César Ramírez, a Daniel Ophysi Mendoza, el pollo en la dirección de la cadena que buena. A Gabriel Escorcia, el shock en la producción de este programa. A Huguito, aquí al Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Les saludó Juan Carlos Chiñas, el zorro fresa. Tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima. Bye bye.